Este martes ha conocido la triste noticia del fallecimiento de Paco Mesa Guerra, a los 68 años de edad, el que fuera cofundador de la parranda Beñesmen. Puedo contar la historia de mi vida junto a Paco. Quizás sea poco objetivo a la hora de valorarlo porque soy un gran amigo desde que tengo uso de razón de él. Y nos unió sobre todo posteriormente al folclore, la afición que teníamos al folclore. Y ya desde que teníamos 14 o 15 años formamos un pequeño grupo folclórico. Fue el germen de la parranda Beñesmen que se constituyó luego posteriormente. Una parranda que se creó y mantuvo con vida gracias a la implicación de Paco Mesa. Nosotros nos fuimos a estudiar fuera, Santiago, yo, Arroyo, y aquel grupito de 5 o 6 personas quedó disuelto. Pero cuando regresamos, siempre, él, cada vez que me veía por ahí, a los 10 o 12 años de aquello, me decía, vamos a formar algo, vamos a hacer algo. Francisco Perdomo, el que fuera secretario del Cabildo Lanzarote, lo recuerda con cariño y destaca sus dotes para la música. Pues como persona era una persona increíble, era muy bueno, con sus amigos, caritativo, alegre. Era una persona alegre y, claro, yo de él no puedo hablar sino maravillas. Él, sobre todo, tocaba a Puba, a Bandurria, tocaba muy bien, muy bien. Desde el Grupo Lanzarón Medios queremos enviar nuestras condolencias a familiares y amigos por esta triste pérdida.